Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C-SAR donde cambiamos de tema. No os preocupéis por el último tema de los Arrays si no os ha quedado lo suficientemente claro o si consideráis que no hemos visto suficientes ejemplos porque son tan importantes los Arrays que los vamos a utilizar constantemente desde este momento del curso hasta su finalización. Así que a base de utilizarlo muchísimo vamos a coger mucha soltura y vamos a ver muchísimos ejemplos donde aplicar Arrays donde construir métodos con Arrays, que devuelvan Arrays, etc. Pero como digo llega el momento de cambiar de tema y comenzar un tema vital en este curso y en general es un tema importantísimo en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos. Es el tema de la herencia. La herencia es la característica más importante de cualquier lenguaje orientado a objetos. Por eso es tan importante entender bien este concepto. Si vienes de otros lenguajes de programación, si tienes experiencia como programador en Java, C++, Python, PHP, etc. puedes saltarte perfectamente de este vídeo. El concepto de la herencia es el mismo para todos los lenguajes orientados a objetos. Lo único que cambia es la sintaxis. Es decir, cómo aplicar la herencia en cada lenguaje. Eso sí que cambia. Pero la sintaxis no la vamos a ver hasta el próximo vídeo. En este sólo voy a explicar el concepto de la herencia. En alguna ocasión, algunos de vosotros me habéis dicho que por qué repito este tema en todos mis cursos. Bien, pues porque es probable que haya alguno de vosotros que se esté iniciando en la programación con este curso en concreto de CISAR. Y es muy probable, muy posible, que esa persona no sepa qué es la herencia. Y por eso me veo obligado a explicar este concepto en todos los cursos. Sáltalo si ya lo has visto en otros cursos y retoma el curso en el próximo vídeo donde veremos la sintaxis. Si no has visto nunca la herencia, es fundamental que atiendas bien a este vídeo y que comprendas el concepto de la herencia. Y si la has visto en el pasado pero no te ha quedado del todo claro el concepto de herencia, te recomiendo igualmente que veas este vídeo con detenimiento. ¿Qué es exactamente la herencia? La herencia es un concepto más que tomamos de la vida real y lo trasladamos a nuestro código de programación. Si recordáis, cuando expliqué el concepto de programación orientada a objetos, os dije que eso de la programación orientada a objetos consistía en observar los comportamientos y características que tienen los objetos en la vida real y trasladar esos comportamientos y características a código de programación, con el objetivo de que al programador, que es una persona humana, le resulte más fácil programar porque ya está familiarizado con esos comportamientos y características porque los ha estado viendo toda su vida en la vida real. Bueno, pues la herencia es lo mismo. Se trata del concepto que todos conocemos de herencia, herencia entre personas, herencia dentro de una familia, y trasladar ese concepto de la vida real y que todos conocemos al código de programación. De tal forma que podemos tener una familia, por ejemplo, formada por un abuelo, un padre y tres hijos, o tres nietos. Cada uno de ellos tiene una serie de bienes y propiedades. Por ejemplo, el abuelo puede tener una casa, el padre puede tener un coche y luego cada uno de los hijos tienen también sus propios bienes, sus propias propiedades. Lo que conseguimos con la herencia, como bien sabéis, es que aquellos bienes o propiedades que tiene el abuelo pasen al padre y que a su vez los que tiene el padre pasen a los hijos. En definitiva, al final, son los nietos, los hijos del padre, los que se quedan con todo. Fijaos que estos hijos tienen sus propios objetos, sus propios bienes, y además también tienen los que han heredado del padre y los que han heredado del abuelo. Bueno, pues se trata de trasladar este concepto al mundo de la programación. ¿Con qué objetivo? ¿Qué finalidad, qué ventajas puede tener trasladar esto que todos conocemos de la vida real al código de programación? Bueno, pues la ventaja principal es la reutilización. La herencia se utiliza en programación para poder reutilizar código de programación y no tener que programar lo mismo una y otra vez. Se trata de programar algo una vez y que ese algo que has programado lo puedas reutilizar en el futuro, en otros programas o varias veces en el mismo programa gracias al concepto de la herencia. En la herencia entre personas que todos conocemos existe lo que se denomina una jerarquía. De hecho, en esta animación que veis en pantalla, yo he puesto al abuelo arriba del todo, debajo del abuelo he puesto al padre, y debajo del padre he puesto a los hijos. Y esto todos entendemos por qué. Es lo que se denomina una jerarquía de la herencia. La persona que está en la cúspide, en la parte alta de esta jerarquía, es la que va dejando sus bienes a los que se encuentran debajo. Los bienes van cayendo, como por acción de la gravedad casi, para pasar al padre y del padre a los nietos. No se entendería una jerarquía de herencia poniendo a los nietos arriba del todo y al abuelo abajo del todo. Bien, pues la jerarquía de la herencia también existe en el mundo de la programación. En este gráfico, allá donde veáis a una persona, podéis sustituir a esa persona por el concepto de clase. Es decir, podríamos tener perfectamente en un código de programación una clase abuelo, después una clase padre, que estaría debajo de la clase abuelo, y podríamos tener tres clases hijo. Clase hijo 1, clase hijo 2, clase hijo 3, o con el nombre propio de cada uno de los hijos. Bien, la clase padre heredaría de la clase abuelo, y las clases hijos heredarían a su vez de la clase padre. Esto sería lo que se denomina jerarquía de la herencia. Bien, pero imaginemos el siguiente ejemplo. Imaginemos que debemos diseñar un programa en Csarp, donde creemos una serie de funcionalidades para una empresa. Vamos, dicho de otra forma, imaginemos que vamos a crear un programa para una empresa, y en ese programa tenemos que trabajar con una clase empleado, también con una clase jefe, y también con una clase director. La pregunta que surge aquí es, ¿cómo diseño esta herencia? Entre estas tres clases, ¿cuál hereda de cuál? ¿Qué clase es la que está en la cúspide? ¿Qué clase es la que está en la zona inferior? ¿Cuál es el diseño de esta jerarquía de herencia? Aquí podríamos hablar largo y tendido. De hecho, una duda recurrente en todos los cursos que hago de programación orientada a objetos, en el curso de Java, en el curso de PHP, en el curso de Python, etc., es, ¿cómo sé yo qué clase hereda de qué otra clase? ¿Cómo sé yo cuál es la clase que está en la cúspide de la herencia? ¿Cómo sé si debo de heredar de una clase o si no debo de heredar de una clase, etc.? Estas dudas me las planteáis muchísimo. Y la verdad es que no tienen una respuesta sencilla. Lo suyo sería hacer un curso que se denomina Metodología de la programación y diseño de aplicaciones. En ese curso en concreto se explica cómo diseñar un programa compuesto por diferentes clases y la relación que existe entre esas clases para, a partir de esa relación, saber cómo diseñar la herencia. Pero, como digo, esto es un curso aparte y llevaría muchísimos vídeos. Entonces, en un curso de CISAR o en un curso de Java, no voy a meter de repente, en mitad del curso, 40 o 50 vídeos hablando de esto. Por eso mi intención siempre ha sido crear un curso aparte donde hable de esto que os acabo de mencionar. Relaciones entre clases, la relación asociativa, la relación de dependencia, la relación de especificidad. Y, a partir de ahí, explicar cómo diseñar una aplicación. Y ese curso que valga como base, que sea común, para el resto de cursos que tengo en el canal. Para el curso de Java, para el curso de CISAR, de PHP, etc. Bueno, pues, pretendo hacerlo. Lo que pasa es que nunca encuentro el momento. Así que, a falta de que nos expliquen en profundidad la relación que existen entre las clases y este tipo de cosas tan importantes, sí que podemos aplicar un principio que se conoce como principio de herencia ES UN. Este principio, si lo sabemos aplicar, nos va a dar una pista muy fiable de cómo será el diseño de la herencia. ¿En qué consiste este principio? Consiste en preguntarnos lo siguiente. ¿Un jefe es un empleado? Si esa respuesta es sí, si la respuesta a esa pregunta, mejor dicho, es sí, si un jefe es un empleado, quiere decir que la clase jefe debe heredar de empleado. También podemos preguntarnos, ¿un director es un empleado? Si la respuesta a esa pregunta es sí, quiere decir que el director debe heredar también de empleado. Si la respuesta es no, quiere decir que no deben de heredar. Por ejemplo, ¿un empleado es un jefe? No necesariamente. Un empleado puede ser un jefe, puede ser una secretaria, puede ser un recepcionista, puede ser muchas cosas. No tiene por qué ser siempre un jefe. ¿Un empleado es un director? Pues tampoco, por el mismo motivo, puede ser muchas cosas. Sin embargo, planteando la pregunta al revés, por ejemplo, ¿un director es un empleado? La respuesta es que sí, un director es siempre un empleado. Tiene su número de empleado, se dio de alta en la empresa como empleado, etc. Eso nos indica que director debe heredar de empleado, pero no al revés. Empleado no debe heredar de director, porque un empleado no es un director necesariamente. De tal forma que este principio de herencia es un, nos podría indicar, por ejemplo, este diseño que estamos viendo ahora en pantalla. Podríamos colocar la clase empleado en la cúspide y jefe y director heredan ambas de empleado. Este sería un diseño válido. Muchas veces esto es motivo de confusión, porque, en este caso en concreto, es un ejemplo que se pone en todos los libros de programación, aquellos que empiezan tienden a colocar a la clase que, en teoría, tiene más importancia en la cúspide de la herencia. Es decir, la gente tiende a colocar la clase director en la cúspide de la herencia porque es la más importante. Un director dentro de una empresa es mucho más importante que un jefe o que un empleado normal y corriente. Pero esto en programación no es así. Tienes que aplicar estrictamente el principio es un. Y además, te diré que en la jerarquía de herencia, cuando hablamos de programación, aquellas clases que se encuentran en la zona inferior son clases más específicas. Son clases que pueden hacer muchas más cosas que las clases que se encuentran en la cúspide. Un director, como veremos ahora después, una clase director, va a ser capaz de realizar muchas más tareas que una clase empleado. Otro diseño válido para el mismo ejemplo, empleado, jefe, director, podría ser el que vemos ahora en pantalla. Esto sería ir un paso más allá. Porque, fijaos, nos podemos preguntar, ¿un jefe es un empleado? La respuesta es que sí. Un jefe es un empleado. De tal forma que jefe hereda de empleado. Pero, en vez de preguntarnos, ¿un director es un empleado? Que la respuesta es sí. También nos podemos preguntar, ¿un director es un jefe? Pues, un director, efectivamente, es un jefe. Un director es una persona que, dentro de una empresa, tiene una jefatura, manda sobre un grupo de personas. Así que, podemos decir también que un director es un jefe. Esto nos lleva a diseñar esta jerarquía, como veis ahora mismo en pantalla. La clase empleado en la cúspide. De empleado, hereda jefe, porque un jefe es un empleado. Y de jefe, a su vez, hereda director, porque un director es un jefe, que a su vez es un empleado. De tal forma que, al igual que ocurría con el abuelo, el padre y los hijos, aquello que tiene el empleado, por herencia, siempre le va a llegar al director. Igual que lo que tenía el abuelo, siempre, al final, le va a llegar a los nietos. Bueno, pues, en programación, esto es igual. ¿Qué ocurría con los nietos? Los nietos, al final, se juntan con lo que tienen ellos de por sí, más lo que heredaron del padre, más lo que heredaron del abuelo. Pues aquí, en programación, es igual. Esta clase director, que la tenemos en la parte baja, se va a juntar con los métodos y propiedades que tenga de por sí, más los que hereda de la clase jefe, más los que hereda de la clase empleado. Una vez que tenemos claro el diseño de la herencia, y llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, la herencia debe tener esta jerarquía, lo que debemos preguntarnos es, ¿cuáles son las características comunes de las clases de mi aplicación? Es decir, ¿cuáles son las características comunes que puede tener un empleado, un jefe y un director? Y bueno, pues, por ejemplo, se me ocurren estas. Un empleado, un jefe y un director, todos tienen un nombre, todos tienen una edad, todos tienen una fecha de alta en la empresa, y todos tienen un salario, más o menos bajo, pero todos tienen lo mismo. Y en cuanto a comportamientos, todos van a trabajar, y quizás es muy probable que todos tengan que generar informes de diferente tipo, pero puede que todos generen informes. Puede haber más características comunes, puede haber más comportamientos comunes, pero a bote pronto, estos son los que se me ocurren. Una vez que hayas encontrado en tu programa de CISAR, o de cualquier otro lenguaje orientado a objetos, ¿cuáles son las características comunes y cuáles son los comportamientos comunes? La pregunta que surge es, ¿dónde programar estos comportamientos y estas características? Si son comunes a todas tus clases, siempre debes programarlos en la clase que está en la cúspide, para que de esta forma los puedan heredar la clase empleado, porque es donde está programado, pero también la clase jefe y también la clase director, al igual que ocurría con el abuelo, el padre y los nietos. Pongamos otro ejemplo diferente de empleado, jefe y director. Otro ejemplo típico. Imaginemos que tenemos tres clases, la clase caballo, la clase humano y la clase gorila. Debemos preguntarnos qué características y comportamientos tienen en común estas tres clases. Y llegamos, por ejemplo, a la siguiente conclusión. Aquí está todo mezclado, características y comportamientos. Pero para el ejemplo me sirve. Todos ellos, los caballos, los humanos y los gorilas, son vertebrados, son de sangre caliente, tienen lo que se llama un cuidado parental, es decir, que cuidan de sus crías, hasta que pueden valerse por sí mismas, salvo excepciones, y generan leche para amamantar a las crías. Bien, ¿en cuál de ellas, en qué clase, puedo programar estos comportamientos y estas características? Hombre, pues aquí hay varias alternativas. Podría programarlo todo en la clase humano, colocar al humano en la cúspide, y que de humano hereden caballo y gorila. Pero claro, ¿por qué caballo tendría que heredar de humano y gorila de caballo? ¿O caballo y gorila a la misma altura? Bueno, aquí, como digo, hay varias alternativas. La que se me ocurre a mí, a bote pronto, es crear una cuarta clase adicional. Esto se puede hacer perfectamente. Creamos la clase mamíferos, y estas características y comportamientos, vertebrados, sangre caliente, cuidado parental, etc., lo programamos en la clase mamíferos. De tal forma que al final, el diseño de la herencia quedaría, por ejemplo, como veis en pantalla. Un diseño de herencia muy claro. ¿Qué tienen en común los caballos, los humanos y los gorilas? Que son mamíferos. Y es aquí, en esta clase mamíferos, la que está en la cúspide de la jerarquía, donde programaríamos vertebrados, generan leche, etc., para que lo hereden los caballos, los humanos y los gorilas. En fin, son diferentes ejemplos. La casuística es infinita en este caso. De lo que te tienes que ocupar, fundamentalmente, es de aplicar correctamente el principio de la herencia es UN para saber cómo diseñar tu herencia y saber qué clases están en la cúspide y cuáles están en la parte baja. No en todas las aplicaciones es obligatorio crear una herencia, que esta es otra cosa que me habéis preguntado. Cuando explico el tema de la herencia en los cursos, muchos de vosotros creéis que es obligatorio, sí o sí, en una aplicación, sea de la naturaleza que sea, crear una jerarquía de herencia, que las clases hereden unas de otras. No siempre es necesario. A ver, en aplicaciones complejas, casi siempre vamos a tener que crear una herencia mínimo entre 3-4 clases. Pero en aplicaciones que son sencillas, aplicaciones que a lo mejor tienen 4-5 clases, no siempre es obligatorio, necesario, crear una jerarquía de la herencia. Bien, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Todo lo que hemos visto de contenido teórico en este vídeo, lo llevaremos a la práctica con ejemplos en C-SARP. Trasladaremos este ejemplo de caballo, humano, gorila, mamífero o parecido a código, y también el ejemplo de empleado, director y jefe a código. Os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.